El montaje de Industria Jave La modificación de una cabina electrónica en Pereira Vamos a ampliar un poco el piso de la pieza electrónica Y vamos a colocar una torba en la parte superior En este momento estamos haciendo la ampliación Seguimos con la ampliación de la cabina de electrónicas Para una buler y una cimbre Tenemos la tolva, una tolva triple Y tenemos el sistema de extracción, un elevador Y estamos colocando la tolva ya Estamos mirando el interior de la torba que hemos ensamblado En la industria Jave Y ya quedamos pendientes De hacer unos aseguramientos Bueno, aquí va un tubo Iría un tablero y otro tablero Esto iríamos corrido más allá Y allá el pecho es la misma Y allá el pecho es la misma Bueno, aquí tenemos la ampliación Bueno, aquí tenemos la ampliación De la cabina, la pieza de electrónicas Hicimos esta ampliación Un 85 centímetros Por 3,23 Con la instalación de la tolva para máquinas electrónicas Aquí vemos Aquí vemos Piso en albajor Sí Esta cabina con vidrio Aquí vemos la Solva de electrónicas En este caso Para una cimbria Aquí vemos Sincronización En este caso Gracias.